Dios es el Dios más de la oportunidad, y como hay más, Mateo se ve hacia las autoridades, en especial de los vecinos de Chihuahua, que están también, si ve Mateo. Única manera de ir y de desarrollo, y obtener un cambio expande a la comunidad. Seguramente a Chiel como se trató, que se pare como mentores, y voy a ver si capitan el tiempo y el co-aporte, y se puede servir, y voy a ver siempre el apoyo. Trata sin alguna necesidad, pero en Cajoncachi sí es para, y ojo es para el maja, y tachalar miembros de Ciri Consejo, los Hilario, Juan, Alejandro, que van a acompañar, pues hay pojas ni nada de ahí, y han ni nada que coperte, sin el capón seguir en esta mano. Mateo es el Dios, un anjo hoy, y en esta mano, seguramente que el Cajoncachi está poniendo en esta mano, y antes que empiezo a tiempo, para ahí están hasta que más cambios van de comunidad. Así que, para vivir y Dios, un anjo proceder hasta que es distinta, sin un kayak en el inaugurado de Cajoncachi. Adiós. 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 Adiós.